¿La segunda temporada de Yakuchara Tomozaki-kun es siquiera buena? Por allá en 2021, Dios, hace tres años ya, me encontraba haciendo mis actividades comunes y corrientes, y no sé por qué, pero convenientemente me dieron muchas ganas de ver un anime de romance, y convenientemente, en vez de ver uno de los animes de mi lista de ver más tarde, decidí buscar uno en los animes de temporada, convenientemente, cuando este anime se estaba estrenando, y convenientemente, y convenientemente, en vez de ver, no sé, Jorimiya, Las Quintillizas, Redo Healer, me llamó la atención Bottom-Tier Character Tomozaki. Bro, oh my God, what the fucking shit. ¿Y qué serie más buena, por Dios? Es de las mejores series que he visto. La primera temporada me pareció tan excelente que casi la considero una obra maestra. La única pega que podría ponerle es que me baitearon, porque yo iba a ver un romco y me entopé con esta vaina que no tiene romance. Pero no importa, fue una sorpresa muy grata, y quedé tan emocionado que fui corriendo a hacerle un video. Que, oh my God, bro, what the fucking shit. El video es básicamente el más visto del canal. ¡Qué grata sorpresa por dos! Pero de las cosas que más remarqué es que la historia me pareció muy redonda, y no sentía que necesitaba una segunda temporada. Miren, se los puede decir casi del pasado. Y la forma en la que acabó fue más que perfecta. No necesita más temporadas para seguir desarrollando cosas inútiles. Joder, no graben su voz con el micrófono del celular. Y qué sorpresa, resulta que salió una segunda temporada de Yakuchara Tomozaki-kun. Precisamente lo que no quería que hubiera. Ah, estaba tan desentendido de la obra ya que ni siquiera quería ver un solo capítulo. Pero dije, supongo que puedo sacar un video para estos muchanchos guapetones. Así que vamos a ver, seguro que no va a poder superar la primera temporada. Y adivinen qué pasó. Sí la superó, qué carajo acabo de ver. Maldita bromaestra de serie, bro, qué verga. What the fuck? Dios mío, me meto mis palabras por el culo. Me da igual lo que me digan. Esta vaina es de los mejores animes que he visto en toda mi puta vida. Bueno, creo que ya es suficiente este teatro. Ya hablando en serio, como imaginaba, la segunda temporada no le llega ni a los talones a la primera. Ahora no hay ningún rumbo en la historia y tenemos mini arcos que no sirven para nada. Y más encima ahora sí se volvió Roncon. Y ahora sí, en serio, en serio, de verdad. Esta segunda temporada sí que es una maldita maravilla. Y me está gustando incluso más que la primera. Ya está, esta vez sí no lo digo en broma. Les juro que pensé que sería imposible que superara la primera. Es una historia muy bien planteada. De verdad, me parece excelente. Pero es lo típico de este tipo de obras. Por ejemplo, me pasa lo mismo con Spider-Verse. La primera película es excelente. La mejor maldita película de Spider-Man hasta ahora. Pero es que la segunda, a pesar de no ser tan redonda. O desviarse un poquito de otras cosas. O directamente por ser tan experimental como comenté en este video. Tiene un algo. Tiene un no sé qué que hace que me guste mucho más. Pues lo mismo contamos aquí. Pero hablemos un poquito de la trama. Al principio tenemos un mini arco, como dije antes. Que está enfocado en la chiquita esta. Y está muy centrado en el bullying. Y lo plasma de una manera muy real. Todo el mundo sabe que existe. Todos lo ven. Todos los malditos días. Y nadie hace nada. Solo se quedan mirando, juzgando. O incluso culpando a la víctima por tratar de defenderse. ¿Qué? No tiene sentido lo real que es. Y tan realista que ningún profesor hace nada al respecto tampoco. Literal, nunca hay uno cerca cuando ocurren estos encuentros. Y me encanta que la forma de resolver el conflicto también es bastante real. He visto en otros animes que en este tipo de situaciones. Que son bastante complejas. Recurren a la fantasía para resolver los problemas. Por ejemplo, en mi arco favorito de One Piece. Que no diré spoilers, no se preocupen. Hay un personaje que está contra la espada y la pared. Completamente aprisionado por causas externas. Que lo obligan a tener que comportarse de cierta forma. Algo que si pasar en la vida real. No hay forma de solucionar. O al menos no una tan sencilla. Pero en One Piece sí. Simplemente los protas se lían a piñas con los malos. Usan sus poderes de evangelización. Para hacer que unos malos ya no sean tan malos. Y listo, se solucionó todo a otra cosa. Dicho así, parece que está mal hecho. Y no, simplemente son formas de resolver este tipo de situaciones. Que en el caso de One Piece, al ser un shonen neketsu. Pues busca resolverlo las piñas. Mientras que Yakuchara Tomozaki-kun. Siendo un slice of life. Busca resolverlo de una manera más realista. ¿Y cómo se resuelve el bullying? Bueno, la serie nos muestra dos ideologías que chocan entre sí. Siempre ha sido así en esta serie. La ideología de Hinami y la de Tomozaki. Ambos viven en mundos completamente distintos. Y por ello tienen distintos métodos para resolver sus problemas. Al principio, Hinami no quiere hacer absolutamente nada para ayudar a Tama. O bueno, miento. Sí que hace algo. Hablarle bien de Tama a las personas del salón. Pero me refiero a que no quiere interferir directamente en el conflicto. Por ello Tama sigue sufriendo y sufriendo el acoso. Mientras que Hinami se queda viendo sin hacer nada. Lo cual es bastante triste, la verdad. Tomozaki sí que quiere hacer algo. Aunque por sentirse inferior y por mismo consejo de Hinami de no interferir. Ya que podría echar por la borda todo el avance que ha tenido últimamente en cuestión de popularidad. Pues tampoco hace nada y muere de impotencia viendo la terrible situación día tras día. Hasta que llega un punto en el que se cansa de observar tanta injusticia y decide hacer algo al respecto. Un movimiento también indirecto, aunque un poquito más involucrado con Tama. Interrumpimos su programación habitual para decir que tenemos un servidor de Discord al que pueden unirse para volverse muchanchos de clase alta. Link en la descripción. He escuchado varias veces que lo mejor que se puede hacer en casos de bullying es no condenar al acosador, sino apoyar a la víctima. Y me sorprendió que la serie no se planteara en ningún momento condenar las acciones de Erika. Como dije, en otro anime, el prota o algún personaje le pondría la mano en el hombro al bully y le diría... No sé, japonés, perdón. Bueno, le diría algo como que se disculpe. Que si no lo hace, le va a dar una paliza. Algo así, ¿no? Una amenaza al bully o algo parecido para que se asuste y deje de hacer lo que está haciendo. Pero esta serie ni siquiera pone esa opción sobre la mesa. Porque siendo realistas, amenazar a alguien así es imposible. Claro, si ya eres un tipo mamadísimo con el guión de tu lado o que te puedes bancar un 1v5 contra matones... Claro, pero es que eso no existe. Es fantasía. Muy lindo Spiderman salvando a los indefensos y encerrando a los maleantes, pero... Claro, si tiene superfuerza, regeneración, sentido arácnido... Pues así cualquiera. Resolver problemas así es pura fantasía. En realidad no puedes hacer eso. Y Akuchara lo entiende perfectamente. Por eso propone otros métodos más pacíficos, podemos decir. En este caso, Tomosaki le propone a Tama dejar de luchar contra Erika. Y en vez de eso, tratar de llevarse bien con la gente del salón para que así todos puedan respaldarla. No solo porque de esta forma no la van a juzgar o todos van a ver mal los actos de la bully. Sino que también puede hacer más amigos y pasarla mejor. Tener una estadía en la secundaria más amena. Me parece muy lindo. Pero aunque suene muy lindo y este grupito que se junta tiene un aura bellísima, la realidad golpea con fuerza cuando Erika rompe un objeto muy valioso para Tama. Ahí es cuando te das cuenta que apoyar a la víctima no es suficiente para tratar de sobrellevar la situación y para nada resuelve el problema. El bully va a seguir existiendo. Por eso Hinami se cansa y decide actuar directamente. Y la forma de hacerlo es básicamente aplicarle la misma técnica rastrera a Erika y hacerle bullying a ella. Hacer que todo el salón se ponga en su contra y además jugar con sus sentimientos. Porque ella estaba enamorada de un man que tiene de novia la waifu más waifu de esta serie porque tiene un lunar. Toda esta escena es un clímax que aparece de golpe sin que te lo esperes y de pronto resuelve la situación. A las malas, de la forma shonen digamos, sí. Pero es que quizá esa es la única forma de solucionarlo. Pero lo que me encanta de esta escena es que vemos que los esfuerzos que fue haciendo Tomosaki no fueron en vano. Ayudaron muchísimo a que la situación pudiera resolverse de la mejor manera y no redirigir el odio hacia la bully. Porque si hubiera sido de esa forma, todo el salón se volvería la misma escoria que ella. Y ese no es el objetivo. El objetivo es ser mejor que eso, no caer en lo mismo. Me encanta. Retrata perfecto cómo funcionan las masas con su hipocresía, su falsa moralidad, la realidad del acosador. No todos son monstruos sin corazón que hacen daño porque sí, son muy malos, mojajaja. Como si fuera villano de Disney. No, también tienen sus debilidades. Y de hecho, la razón de que sean como son es porque no pueden superarla. Esta tipa también es un estudiante que está aprendiendo sobre la vida y a cómo sobrellevar sus sentimientos. Que canaliza sus frustraciones en maldades por X o Y motivos que pueden venir desde casa o de donde sea. Pero también siente. Obviamente no son todos los casos así, pero creo que es bastante acertado. También podemos ver cómo la situación puede hacer que la víctima pueda sentir culpa. Como si ella fuera la culpable de que le pase lo que le está pasando. El cómo ciertas personas reaccionan a esos conflictos. Este tipo no hace nada porque no se atreve o no puede procesar muy bien las malas actitudes, algo así. La tipa esta que de hecho fue la primera a la que le hicieron bullying, ni se inmutaba con las molestias que le hacían. Solo se limitaba a sufrir en silencio. Tanto que llegó un punto en el que Hinami dijo que si es que ella está sufriendo es porque se lo merece. Porque ella no hace nada para tratar de frenarlo. Dios, qué injusto. Por eso no me cae Hinami. Pero ya que hablamos de ella, está súper bien representado como te muestran esa forma de pensar también. La venganza. El querer que el que te hizo sufrir sufra lo mismo también porque se lo merece. También tenemos el lado más inocente que representa Tomosaki, que trata de que nadie salga herido aunque eso sea imposible. Man, cuántas cosas más puedo sacar de este simple mini arco. Puedo estar todo el día mencionando detalles y detalles que lo vuelven una maldita genialidad. Este nivel de profundidad es algo que me encanta de Yakuchara. Y en especial, cómo puede dejarte momentos en los que te plantean una situación y tú como espectador no tienes ni la más remota idea de cómo resolverlo. En la primera temporada estaba el tema de que Tomosaki dudaba entre ponerse una máscara para encajar socialmente y por eso tener una vida más feliz. O ser quien es sin tapujos pero por ende volver a ser un antisocial que odia la vida. En su momento no tenía ni la más puta idea de cuál era la respuesta. ¿Qué es lo que se supone que tenía que hacer Tomosaki? Aquí igual, no tenía idea de cómo podía resolverse el tema del bullying porque es un tema tan complejo que no tiene una solución simple. Y dejarte pensando en eso te hace reflexionar muchísimo. Nada que decir, en serio, me saco el sombrero ante esta obra de arte. En serio que me fascinó. Pero sigamos hablando que aún tengo cosas que decir y no quiero que este video dure 5 años. Bueno, a lo largo de este mini arco Tomosaki se va haciendo más amigo de este tipo Mizusawa. Que si no me equivoco también tiene participaciones en la primera temporada, aunque te mentiría si te nombro alguna porque realmente no me acuerdo de su existencia antes de esa segunda temporada. Pero eso no importa, lo que importa es que este tipo es un tipazo. Es de mis personajes favoritos de esta serie. Tiene las cosas re claras, es súper buena gente, trata de ayudar con esta situación complicada, es bastante empático. Bueno, no sé, le podría hacer 100 cumplidos. Es que creo que estoy enamorado. Como dije, este anime se vuelve un romco. En teoría se supone que ya lo era, pero para nada. Nunca tuvo romance hasta ahora. ¿Y qué quieren que les diga? Mi favorito es Mizusawa. Best of Us Bando. Qué tranquilidad estar junto a él. Es como una persona que entiende a Tomosaki e intenta apoyarlo. Hacer que se suelte un poco más. Darle también esa mirada masculina porque hasta ahora Tomosaki estuvo siguiendo los consejos de Hinami y poco más. Pero también es importante ver la perspectiva de un chico y cómo ve él la popularidad y eso. Y no sé, lo amo. Perdón, me pongo a fangirliar. Olvídate de ese idiota de Hinami y Mizusawa. Quédate con padre Kase. Uf, pero hablando de fangirliar. Dios. Por favor, hablemos de esta señorita de aquí. Creo que desde siempre, Mimimi me ha parecido el personaje más chido de Yakuchara. Aunque estoy seguro que alguna vez dije que no soy muy fan de las personas que son en plan ¡Ay, amiguis, seamos felices! ¡Qué divertida la vida! Y prefiero las personas más reservadas. Pero a lo largo del tiempo he ido cambiando un poquito de opinión y ahora lo prefiero al revés. Pero bueno, como decía, la tipa siempre me ha caído muy bien y con esta segunda temporada mi nivel de agrado se incrementó un 200%. Y Dios, cómo amo la química que tiene con Tomosaki. Es una relación tan genuina, tan divertida, tan de buena vibra. Han compartido momentos serios, momentos cómicos, incluso momentos tristes y eso hace que tengan un vínculo bastante especial. De hecho, este vínculo especial se tradujo directamente en que a Mimimi le empezó a gustar a Tomosaki. Y Dios, me encanta cómo lo llevaron. La tipa de una cuando se enteró de sus sentimientos empezó a lanzarle pistitas, así avioncitos de papel para ver cómo reaccionaba Tomosaki. Y en serio, cada vez que tenía oportunidad trataba de involucrarse con él hasta el punto de que directamente va y le dice que le gusta de una sin miedo al éxito. Me encanta esa actitud. Vemos desde la primera temporada que hay como esta tensión sexual entre Tomosaki y Fuka porque son bastante parecidos y han crecido bastante juntos. Pero pues la tipa nunca ha hecho nada para acercarse a Tomosaki ni nada. Lo máximo es que le preguntó si es que le gustaba a alguien, pero en parte también fue por la obra de teatro y tal. Pero fuera de eso, nada. Lo más probable es que la tipa no está segura de que le gusta, que tardan en enamorarse y aunque note claramente que hay feeling entre ambos, no se aventura a nada. Ay, pero qué paja esa actitud. Ya, lánzate de una como Mimimi con dos o varios por la chucha. Y nunca mejor dicho. Nada de estar indecisa, qué aburrido, por Dios. Y si es que no estás indecisa, sino que sí que sabes que te gusta, pues haz algo, mija. No te digo que te declares, pero ve preparando el terreno, ve testeando o algo, no sé. Pero bueno, aunque hiciera algo por sacar adelante la relación, la verdad es que no veo estos dos juntos. Sí, es verdad que tienen personalidades parecidas y es por eso que congenian, pero creo que precisamente por eso no deberían estar juntos. Creo que es más divertido cuando ocurre una relación entre personas totalmente diferentes. Ya saben lo que dicen, por los opuestos se atraen. Pero a mí que se queden con una relación bastante estrecha en la que los dos han podido desarrollarse como personas gracias a la ayuda del otro. Porque definitivamente Fuka fue muy importante para Tomosaki en ese sentido. Pero hasta ahí, que haya un romance más divertido. Mi voto va para Mimimi. Sí, que Tomosaki se quede con la waifu y yo me quedo con el husbando. Y si me preguntan qué onda con Tama o la Hinami, bueno, primero que nada, a Tama no la veo ni cagando. Hay cero química y más que nada su relación parece la de un confidente de Persona 5. Y Hinami... Ay, Dios. En serio que no entiendo cómo Mizusawa está enamorado de esta pendeja porque a mí la verdad que me cae gordo. A ver, tampoco es que me caiga mal. Y la verdad que aprecio muchas cosas que hace. Siempre sale a soltar verdades como toda una basada. Y pues sin ella, Tomosaki estaría en la miseria absoluta. Pero pues, no sé. Supongo que hace falta que nos enteremos un poco más sobre quién es ella realmente. Porque ella trae consigo todo el tema de las máscaras. Y Tomosaki menciona que la personalidad que muestra en sus sesiones privadas también es una máscara. Lo cual, la verdad, también creo. No me creo que haya alguien tan obsesionada con comportarse de una forma específica para caerle bien a la gente. Y que pueda fingir toda su vida sin sentirse mal. Pudimos ver un poco de ira dentro de ella cuando pasó lo de Tama. Y creo que es una pista para descubrir quién es ella en el fondo. Entonces, hasta eso no puedo siquiera considerarla. Porque además, las interacciones que tiene con Tomosaki son puras lecciones en donde ella está en una posición de superioridad. De hecho, nos lo representan todo el tiempo con ella sentándose de esta forma. Y pues, no. No me da mucha gracia liarse con tu profesora o con tu mamá. Está medio raro ese asunto. Parece mejor vayan a ver este anime que tiene mejores fetiches. Al que, de hecho, ya le hice video. Ha sido todo un viaje este anime. En serio que estoy muy feliz de haberlo encontrado aquella vez. Sin duda, más que recomendado. Si la primera temporada era una maravilla, esta temporada está a la altura y más. En serio que no puedo esperar para ver qué nos depara en los siguientes capítulos. Escuchar a Got por la remil triple hijo de pu... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!